¿Qué le pasó realmente a Dean Dyson, estrella de Fast and Furious? Mark Sinclair nació el 18 de julio de 1967 en la ciudad de Nueva York de Delora Sherland Vincent, quien es astróloga. Nunca ha conocido a su padre biológico, aunque tiene un padrasto afroamericano, Irving H. Vincent, quien es instructor de actuación y director de teatro. Siempre estuvo interesado en la actuación y debutó en el escenario a la edad de 7 años en la obra de teatro infantil Dinosaur Door. Se exhibió en el Theater for the New City, en el Greenwich Village de Nueva York. Asistió al Hunter's College y permaneció involucrado con el teatro durante su adolescencia. Estudió escritura creativa en su universidad, lo que le inspiró a escribir guiones. Inicialmente trabajó como portero en el club llamado Tunnel. La primera aparición de Diesel en la pantalla grande se produjo con un breve papel en Awakenings en 1990. Su aparición no fue acreditada en la película, pero eso no lo disuadió de su convicción de actuar. En 1994 dirigió, produjo, actuó y escribió el guión de un cortometraje semi-autobiográfico titulado Multifasor. La película fue seleccionada para su proyección en el Festival de Cine de Cannes de 1995. Hizo su primer largometraje, Straits, en 1997. Fue un drama urbano que dirigió, produjo, escribió y actuó. Fue seleccionado para competir en el Festival de Sundance, lo que lo llevó a un acuerdo con MTV para convertirlo en una serie. A finales de la década de los 90, Diesel tuvo la oportunidad de trabajar en Saving Private Ryan de 1998 de Steven Spielberg, ya que Spielberg quedó impresionado con su trabajo en Multifasor. También prestó su voz para la película de animación El Gigante de Hierro de 1999. El comienzo del año 2000 resultó ser bastante fructífero para Diesel cuando se estrenaron sus películas Boiler Room, una película de drama criminal, y Pitch Black, un thriller de ciencia ficción en el que interpretó a un antihéroe. Después llegaron las películas que establecieron la imagen de Diesel como héroe de acción. Fast and Furious de 2001 y Triple X del 2002. Estas películas obtuvieron un éxito considerable en la taquilla e hicieron de Diesel un ídolo de acción. A mediados de la década de los 2000, Diesel continuó ganando popularidad y éxito de taquilla con películas como The Pacifier del 2005, una comedia alegre, y Find Me Guilty del 2006, en la que interpretó el papel de Jack Dinorcio. En 2006, repitió su papel de Dominic Toretto para un cameo en Fast and Furious, en Tokio. Le ofrecieron papeles en Too Fast, Too Furious y Triple X State of the Union, pero los rechazó. Tenía intención de producir y protagonizar a la gente 47 en la adaptación cinematográfica del famoso videojuego Hitman en el año 2007, pero terminó solo como un productor ejecutivo de la película. Hacia finales de la década del 2000, Diesel protagonizó el thriller de acción y ciencia ficción Babylon AD del 2008 y regresó para la serie de Fast and Furious en Fast and Furious 2009. Diesel volvió a repetir su papel de Dominic Toretto en la quinta y sexta película de la serie, Fast Five del 2011 y Fast and Furious Six del 2013. También repitió su papel de Riddick en la tercera película de la serie de Riddick del 2013. En el mismo año, Diesel, por su contribución en la industria cinematográfica, recibió una estrella oronaria en el paseo de la fama de Hollywood. Prestó su voz a Groot en la película Guardians of the Galaxy del 2014 del universo de Marvel. Protagonizó la película de acción sobrenatural de la Switch Hunter del año 2015. En 2016, Diesel apareció como personaje secundario en el drama de guerra de Ang Lee, Billy Lynn's Long Half Time Walk. En 2017, Diesel también repitió sus papeles como Sander Cage en XXX Return of Sander Cage y Groot en Guardians of the Galaxy Vol. 2. En el transcurso de varios años, Diesel ha hablado de jugar dos roles separados dentro del universo cinematográfico de Marvel. Diesel repitió su papel de Groot una vez más en las películas cruzadas Avengers Infinity War del 2018 y Avengers Endgame del 2019, que combinaron los equipos de superhéroes de Guardianes de la Galaxia y de los Vengadores. Él ha dicho, Creo que habrá un momento que todos estamos esperando, y lo sepas o no, estás esperando para ver y bajar. Diesel interpretó al personaje de Valiant Comics, Bloodshot, en la película del mismo nombre que se estrenó en marzo del año 2020. También se unirá al elenco de Avatar 2 de James Cameron. Diesel ha dicho que prefiere mantener su privacidad con respecto a su vida personal, afirmando, No voy a publicarlo en la portada de una revista como otros actores. Vengo de Harrison Ford, Marlon Brando, Robert De Niro, al código de silencio de Pacino. En algún momento, alrededor del año 2001, Diesel salió con su coprotagonista de Fast and Furious, Michelle Rodríguez. Desde el año 2007 ha estado en una relación con la modelo mexicana Paloma Jiménez. La pareja tiene tres hijos, la hija Haina Riley, el hijo Vincent Sinclair y la hija Pauline. El último lleva su nombre en honor a su compañero de reparto y amigo Paul Walker, quien murió en noviembre del 2013. También es el padrino de Meadow, la hija de Walker. Diesel se destaca por su distintiva voz profunda. Dijo que su voz se quebró alrededor de los 15 años, lo que le dio una voz madura en el teléfono. Ha jugado Dungeons & Dragons durante más de 20 años y escribió el prólogo del libro conmemorativo 30 Years of Adventure, a Celebration of Dungeons & Dragons. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Vin Diesel y les deseo a todos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!